Hola, muy buenos días a todos en esta hermosa mañana traemos una nueva receta y en esta ocasión como nosotros preparamos una sopa de frijoles con costilla de res lo primero que necesitamos para esta receta, miren, en la costilla pues nosotros aquí ya la tenemos bien lavadita vamos a necesitar los frijoles, 3 libras estamos haciendo le vamos a agregar cebolla, le agregamos 3 ajos y le vamos a agregar bulantrío también le vamos a agregar especies, un poquito de consomé y un poquito de sal todos estos ingredientes pues van a ser al gusto, usted se los va agregando al gusto pues como les decimos todo esto va a ser al gusto miren, aquí pues nosotros ya tenemos previo el agua donde vamos a cocer nuestros frijoles bueno, entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestra costilla al agua el agua pues nosotros ya previamente la teníamos ya ya tenemos aquí pues el agua, miren previamente ya lo tenemos aquí ya lo tenemos en el fuego entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la costilla vieran que rico nos queda esta esta sopa de frijolitos así de esta manera y también usted la puede hacer con carne también le queda muy muy rica entonces lo que vamos a hacer ahorita es que le vamos a agregar, miren le agregamos los ajos y le agregamos la cebolla miren nosotros tenemos que esperar por lo menos una hora, hora y media que sea la costilla para proceder a agregarle los frijoles miren, aquí continuamos nosotros, aquí pues ya nuestra costilla ya está ya la tenemos hirviendo, entonces nosotros vamos a proceder a agregarle lo que es la especie miren, le agregamos el consomé y le agregamos sal todos estos ingredientes usted se los puede ir agregando al gusto y cuando ya pues miremos que ya casi está la costilla, entonces nosotros le vamos a agregar los frijoles eso va a ser lo último que nosotros le vamos a agregar y agradecido siempre con cada uno de ustedes por dar like, por compartir, por comentar nuestros videos muy agradecidas, muchas bendiciones a cada uno pues porque siempre están apoyando miren, así pues continuamos nosotros preparando nuestra rica sopa de frijoles esta sopa queda muy muy rica usted también le puede agregar guineo verde si usted gusta y le puede agregar yuca en esta ocasión nosotros no lo vamos a hacer solo lo vamos a hacer así con la costilla y los frijoles miren, acá pues nosotros ya tenemos nuestros frijoles bien lavaditos y esto, después que pusimos casi una hora hora y media nuestra costilla, entonces luego procedemos, miren agregar los frijoles por lo menos vamos a esperar unos 30 minutos para que ya luego estén nuestros frijoles y ya les vamos a estar mostrando pues como nos queda nuestro plato final en esta ocasión nosotros lo vamos a acompañar con un rico arroz miren ahí pues ya tenemos nosotros ya los frijoles que se están cociendo y solamente les agregamos ajo cebolla culantrío sal especias y consomé todos, todos estos ingredientes pues van a ser al gusto usted va probando y usted ahí va mirando el sazón como le va quedando como les decimos no les damos cantidades exactas y todo pues como les decimos va a ser al gusto miren como les decimos por lo menos ustedes tienen que esperar unos 30 35 minutos si los frijoles son suavecitos entonces están luego y si no pues hasta que ya estén cociditos entonces nosotros ya bajamos nuestros frijolitos y con la costilla nuestra sopa miren acá pues casi ya va a estar nuestra sopa ya le falta muy poco para que esté miren acá pues ya casi casi va a estar nuestra sopa y ya les vamos a estar presentando pues nuestro platillo final como nos quedó miren acá pues nosotros ya terminamos nuestra sopa y aquí pues ya tenemos nuestro platillo final miren así nos quedó pues la costilla nos quedó súper súper blandita miren nos quedó y lo vamos a acompañar con un arrocito miren aquí está como les decimos a todos muchas gracias por mirar nuestros videos muchas bendiciones a cada uno de ustedes que Dios les bendiga siempre que estén bien y hasta la próxima en un nuevo videito muy buen provecho para todos ¡No! ¡No! ¡No!